Hablando de humillar, ¿qué onda con ustedes? Bueno, la verificación se dice, ¿no? Sí, dejé de ser humilde, ¿y qué? ¡Felicidades, wey! Casi, muchas gracias, muchas... ¿Qué es esto, wey? Ese wey pagó por ser verificado en Twitter. 8 dólares, sí. Yo soy el wey que pagué por ser verificado en Twitter. ¿Y qué? Esa es la moda. Todos los streamers hacen eso. Me duele.